Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Mi nombre es Dionisio Canagua. Soy contador público colegiado, estamos en esta sesión en live, en la cual vamos a hablar acerca del CIRE Portal, recomendaciones en las operaciones de venta. Hay que tener en cuenta que la administración tributaria ha previsto, en definitiva, formas de trabajo que van a diferir van a diferir en función de las compras y de las ventas. Van a diferir en función de las compras y de las ventas. Entonces, para ello hay que tener en cuenta algunas reglas básicas. En primer lugar, cuando nosotros nos enfrentamos a un escenario de ventas, como el que estamos observando y que voy a comentar en la sesión de hoy, nosotros tenemos que tener en cuenta una regla fundamental. Porque muchos colegas, cuando quieren enfrentar compras y ventas, no es lo mismo en el CIRE. Y hay que conocer reglas de funcionamiento para ver el tema de operatividad. A ver, ¿cómo es esto? En primer lugar, tú eres el generador. Generador contribuyente que está obligado a usar libros electrónicos. El generador va a informar a Sunat a través de los comprobantes de pago electrónico. Y por lo tanto, Sunat, con esa información, lo que va a hacer aquí es lanzarte una propuesta. No, no te está brindando un libro. Ojo, luego vemos en operativa. Lo que te está dando es una propuesta. Pero dado que el día de hoy estamos hablando sobre ventas, la pregunta es, ¿de dónde Sunat, de dónde Sunat obtuvo la información? ¿De dónde Sunat obtuvo la información? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿De dónde tú crees Sunat obtuvo la información? ¿De un tercero? ¿De sus bases de datos? ¿De dónde tú crees que ha obtenido la información? ¿Qué es lo que piensas? Ah, bueno, Dionisio, esto... Yo creo que la información la obtuvo del vecino. No, no es del vecino. No, no es para nada del vecino. La información, ¿sabes de dónde la obtuvo? De la empresa. La empresa que va a generar el registro de ventas es la que le brindó la información a la Sunat. Entonces, en teoría... En teoría... En teoría... No debería haber problemas en ventas. ¿No? A pesar de lo que ocurre. No debería haber problemas en ventas. Porque se está obteniendo de la misma información que tú tienes. Entonces, ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si yo tengo en cuenta este circuito para poder trabajar el tema del CIRE, entonces, Dionisio, ¿por qué cuando yo estoy viendo la propuesta que ahorita vamos a ver por actividad? ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta. Nos lanzamos nosotros. ¿Por qué? Hay diferencias. Dionisio, ¿sabes qué? Yo tengo en ventas tantas facturas, tantas boletas y resulta que ahora cuando viene la propuesta falta. Entonces, también para manejar adecuadamente el CIRE, nosotros tenemos que tener en consideración algo que es muy importante. ¿Qué, Dionisio? ¿Qué es importante? Que tenemos que tener noción acerca de lo que es comprobantes de pago electrónico. Tenemos que tener en cuenta cómo vamos con comprobantes de pago electrónico antes de ver operatividad. Ya. Entonces, se supone que tú has emitido comprobantes electrónicos. Entonces, nosotros nos preguntamos usualmente con los colegas cuando tienen problemas en el CIRE, le decimos gracias a AIM asesores contables. Gracias. Muy bien. Entonces, CPE. ¿Qué hay? Necesito yo saber qué sistema de emisión electrónica nosotros tenemos. ¿Qué sistema de emisión electrónica nosotros tenemos? ¿Ya? Hay que preguntar. Dionisio, es que estamos viendo con un cliente con el tema del CIRE, venta, CIA, y yo hace la operatividad, y hace las macros, y hace todo, pero no funciona. Llego y lo que me enseñaron no me sirve. No te sirve. Veamos un poco algunas reglas básicas para poder entender y luego ver cómo funciona. Ya. Dice que no, 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 no. Es que, ¿sabes qué? Él, de acuerdo a su software contable, tiene 20 facturas y en la propuesta vinieron 15. Qué raro. ¿Qué sistema de emisión electrónica utiliza ese cliente? ¿Ah? Ese es un detalle muy importante. Si es un sistema portal, tú sabes que es un sistema de emisión electrónica portal, ¿a quién no ha girado su recibo por honorarios? ¿No? ¿Quién no ha girado su recibo por honorarios? ¿No? Todos hemos girado nuestro recibo por honorarios y nuestro recibo por honorarios, ya, obviamente usamos en la plataforma portal. No debería haber mayor problema. O sea, si alguien me dice, Dionisio, yo estoy con un sistema de emisión electrónica portal, es decir, emito mis facturas y boletas por sistema portal, no tengo alta facturación, no debería haber, en teoría, mayor diferencia cuando te viene la propuesta del CIRE. No debería haber. Pero si lo hay, tenemos la opción de trabajar, tenemos la opción de trabajar el tema de opción de reemplazo. Pero eso te la juegas. No es usual que haya diferencias. Acá le ponemos diferencias, no es frecuente, una X. Pero si es que, si es que, nos pregunta Marco, no es el tema de hoy, Marco, nos conviene que esos también que el sistema con tal le recomienda. Ese tema lo he abordado en el canal de YouTube. Incluso hice un seminario en un colegio de contadores, colegios sobre ese tema. Lo puedes ubicar Marco en YouTube. Lo toco a detalle. Recomendaciones. Yo no vendo software con tal, no te voy a decir tal software con tal. Nosotros en el campo independiente, nosotros en la empresa, personalmente, yo manejo tres, necesito manejar tres software con tal. Y tengo que aprender uno cuarto ahorita, y cinco, y seis. Si ustedes dependen de un solo software con tal y son profesionales independientes, están fregados. Así se los digo de frente. Si tú estás en tu empresa y eres contador dependiente, el software que te cae, no hay de otra. Así que, contador independiente, un solo software, te limitas bastante. Así que traten de aprender la mayor cantidad de software posibles. Les gusta o no les gusta. Más detalles sobre cómo software con tal, propuesta, en YouTube. YouTube, software con tal, Dionisio Canagua, bastante material que comentaba eso. Vuelvo al tema. Hoy día estamos hablando, ¿verdad? Acerca de esto, ¿sí? Sirve portal, ventas, estamos hablando de eso. Bien, entonces ahí va la pregunta que nos están haciendo ahí en el chat. Bien, entonces, el problema está cuando nosotros tenemos el sistema de emisión electrónica basado en sistemas del contribuyente. Ya, ahí está. Basado en sistemas del contribuyente. Colegas, esto de acá que les estoy comentando, yo me imagino, ¿no? Dice, Dionisio, yo ya llevé mi curso del CIRE, yo, que lo máximo, yo soy el tigre del CIRE, me dicen, sí, pero, está bien, yo ya sé que subes tu macro, dice que, no necesariamente es eso. Entonces, hay que entender todo el tema del CIRE, pero recién ahí lo vamos a manejar óptimamente. Eso va más allá de la normatividad, tiene que proceso contable, el tributarista no te va a ayudar. Ya, vamos con este tema, basado en sistemas del contribuyente. Es decir, en este caso particular, en esta empresa, hay como 20 vendedores y no los vas a poner los 20 vendedores pues con su portal de clave SOL, emitiendo la factura, va a ser un montón, tienen una cola de clientes. Un ejemplo de inicio de una empresa que tenga un sistema de emisión electrónica basado en sistemas del contribuyente, Metro, Wonk, Ripley, Saga, en el norte he visto la tienda, supongo que también está así, el gallo más gallo creo que hay en el norte. En el sur estamos con CARSA, ¿no? Esas empresas que no trabajan con sistema portal, trabajan con un sistema en un software propio. Ahí es donde muchas veces hay diferencias. ¿Y por qué? Porque cuando tú sabes que ese contribuyente, esa persona que le estás llevando la contabilidad, te estás dando cuenta que en el sistema de la propuesta te vienen 20 facturas y tú tienes 30 o 40, es muy probable porque en este sistema de emisión electrónica basado en sistemas contribuyentes, no se haga el envío a SUNAD de los comprobantes. recuerden cuando ustedes trabajan con sistemas SFS facturador o un sistema o un software de facturación, ese software de facturación tiene que enviar la información ¿a dónde? Ese software de facturación tiene que enviarle ¿a dónde? Ah, tiene que enviar a SUNAD. Ha verificado, ¿no? No, Dionisio, sale de la presentación impresa. No, ese es un primer detalle, ¿ya? Porque cuando nosotros nos enfrentamos al CIRE, espero que esté abierto esto del CIRE, a ver, vamos a ver, espero que no esté bloqueado, ahí está. Cuando nos enfrentamos al tema del CIRE, a ver, acá, vamos a colocar un periodo, ya está. Cuando nosotros nos enfrentamos al tema del CIRE y siempre el punto de partida es la propuesta, ¿no? Creo que todo el mundo ya sabe, está cansadísimo, ya seguro ustedes, videos, colegas, todo el mundo ha hablado de esto, pero no veo que lo enlacen con el tema de operatividad, no veo que lo enlacen mucho con el tema de operatividad, lamentablemente no veo que se enlacen mucho con el tema de operatividad, ahí viene el pequeño problema. Entonces, a ver, un poquito más allá, ¿sí? Si puedes aperturar la ventanita un poquito, por favor, sí, para que los amigos vean, sí, sí, ahí está. Lo estoy viendo yo también muy poco cortado. Nos apoyan compartiendo, sí, ¿qué tal, cómo están, Jesús? ¿qué tal, cómo estás, Jesús? Muy bien, seguimos. Nos apoyan compartiendo la sesión, si desean. Bien, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Muchos colegas, sobre todo los que comienzan con el tema del CIRE, cuando vemos el tema del CIRE, se nos complica la vida, se nos complica la vida y vemos demasiado botón, vemos demasiadas opciones, vemos demasiadas cosas, se nos complica. Si tú has visto y comparas con el PLE, que el PLE era más sencillo, ¿no? Pero acá ves generación de registro, información de gestión, resumen, propuesta, preliminar, inconsistencias, generación, gestión, en la parte de abajo ves botones, ves un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez botones, hay colegas que se han mandado diciendo así funciona, pero no saben ni siquiera si funcionaba, yo personalmente todavía sigo escéptico porque no creo que está el funcionamiento al cien por ciento, hay algunas cosas que fallan, entonces, entonces, dentro de esa complejidad, nosotros tenemos que saber por dónde iniciar el trabajo como contadores, ¿ya? De, no, es que a mí me han dicho que yo de frente nomás le subo un archivo y ya está. Espérate, 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 por más que tú ya te hayan dado la medalla de oro de veinte talleres de CIRE y hasta que el tigre de las magro, todo, no, hay una lógica que nosotros tenemos que entender al funcionamiento del CIRE, hay una lógica y esa lógica nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, ¿ya? Entonces la pregunta es ¿cuál es esa lógica? ¿ya? Bien, para eso nosotros trabajamos, pásame la pizarrita, trabajamos dos escenarios, para efecto didáctico, siempre en clases, hemos trabajado nosotros eso a nivel de dos escenarios le llamamos, a ver, ¿cómo es eso? escenario positivo y escenario negativo por eso es que nosotros planteamos, igual los talleres que nosotros desarrollamos, planteamos esa idea, ¿no? planteamos, planteamos esa idea, decimos escenario positivo, escenario negativo, para que tú sepas exactamente cómo poder trabajar, ¿no? ¿cómo va a poder trabajar? No, el CIRE no se va a eliminar Jesús, es imposible, no, el CIRE en realidad es cuestión que nosotros nos acostumbremos y que entendamos el funcionamiento, es que si ustedes parten, lamentablemente muchos colegas y por eso yo soy antimacro, ahí está, lo primero que pasa es que nosotros tenemos la idea de que el CIRE es una suerte de pleo y piensan que ustedes le van a alimentar al CIRE y lo van a llenar, no, están mal, o sea, la lógica de funcionamiento del CIRE y cómo va con nuestra operatividad como contadores, hay que entender primero ese tema, si nosotros tenemos claro, el resto sale de a pocos, el problema es que de frente cuando hemos visto al CIRE la mayoría de colegas, te digo por ejemplo cuando nosotros desarrollamos nuestros talleres de CIRE, lo primero que le dicen a Claudia es, señorita Claudia, es cierto, ustedes están macro, ¿no? Macro de compras, ventas, no, yo le he visto a Dionisio que raja en las macros, ah, no, no llevo curso con él, me voy con el tigre en las macros, oiga amigo, la contabilidad no se lleva en una macro, salvo que lleves con RER, no, pero en el PLE usaba macro, ah, era el PLE, el CIRE tiene una lógica distinta, si no entiendes cómo funciona el CIRE, no va a funcionar esto, muchos colegas por eso están, hasta ahora están totalmente perdidos, Dionisio, y el CIRE, entonces tú no lo ves complejo, claro, sí lo veo complejo, claro que sí, pero primero tenemos que revisar nosotros la normatividad, primero nosotros tenemos que revisar qué es lo que quiso hacer SUNAT a nivel de normas para luego ver la operatividad, y en el camino pues se va arreglando las cosas, pero de ahí yo veo bien difícil, no le veo, no le veo el tema de que se elimine, no, es cuestión de entenderlo, es cuestión de entenderlo, ese es el detalle, ya, ese es el pequeño detalle, muy bien, entonces yo tengo un escenario positivo, negativo, ¿qué es esto Dionisio? no entiendo, o sea, yo pienso, yo pensé, a mí me enseñaron así, a ver qué te enseñaron, yo necesito una macro, ya, y me dicen que con la macro ya lleno el CIRE, ya lleno el CIRE, ya está, ok, eso no es amigo, no es amigo, así no funciona la cosa, y bueno, puede ser un RER, puede ser, pero nosotros no llevamos contabilidad de RER, llevamos de un IP, llevamos de un régimen general, hay que tener en cuenta eso, ya, entonces Dionisio, ¿cómo es esto? funciones clave, que hay que entender y operativizar, la primera función clave en el CIRE, y que nosotros tenemos que entender, tenemos que operativizar, tenemos que ver si nuestro software contable nos ayuda, o no sé cómo tenemos la herramienta, la palabra clave, la primera es comparar, eso tienes que tener tú claro, comparar, ¿cómo operativizar y cómo va a funcionar? ¿cómo es eso Dionisio? no entiendo, recuerda, son dos cosas, acá está ZUNAT, y acá está el contribuyente, que tú sabes, el contribuyente no se llama en estas condiciones contribuyente, si no se denomina generador, ok, cada uno tiene que ser su chamba, la ZUNAT te lanza la propuesta, ya te expliqué hace un rato cómo va con eso, ¿ya? y el generador tiene al día su contabilidad, es decir, tiene su registro de ventas ya digitado, al día, entonces, ¿qué es lo que hacen? lo que tienen que hacer es comparar, con esa comparación, van a saber ellos si están de acuerdo, escenario positivo, o si no, van a decir, ¿sabes qué? tengo que hacer algunos cambios, escenario negativo, ese es el flujo, ¿está claro? coloquen en el chat, por favor, ok, si esto está claro, ok, colocamos en el chat, si esto está claro, por favor, nos apoyan compartiendo, ¿sí? nos apoyan compartiendo, si también nos apoyan con el like también, ¿sí? nos apoyan compartiendo, ¿quedó claro este concepto? no, acabo de llegar, no se olviden, si ustedes quieren ver el video completo, si llegaron un poquito tarde, TikTok no es una plataforma de videos, en sí, como YouTube, recuerda que en YouTube, todo nuestro material de YouTube, lo encuentras en, en CPC Dionisio Canagua, en YouTube, CPC Dionisio Canagua, de todo lo que, hace un rato un colega me dice, Dionisio, ¿qué pendejas el software contable? he hecho conferencias incluso, sobre el tema, ahí está en YouTube, totalmente gratuito, no es como el Zoom, entra al Zoom, y pon la contraseña, y ahí ves gratuitamente, no, con nosotros no es Zoom, el canal YouTube, es totalmente gratis, ahí tienes un buscador, y le colocas, software contable, Dionisio Canagua, ahí está, Cire, Dionisio Canagua, Cire Ventas, Dionisio Canagua, Cire Portal, Dionisio Canagua, ahí está el material de YouTube, ya, ahí en la, en la plataforma de YouTube, bien, seguimos, entonces, lo primero que tengo que saber, como profesional, es comparar, es lo primero que tengo que saber, si yo no tengo claro eso, no va a funcionar nada, ya, entonces, ojo, ojo con ese detalle, ya, comparar, ahora, ¿cómo operativizar esto? Dionisio, unos tips, una idea, hoy día, ¿de qué estamos hablando? Recomendaciones en ventas, para el uso del Cire, y vamos a ver también operatividad, ese tema, ok, vamos a ir viendo eso, antes de continuar, igual me dicen acá, que no, no voy a hacerles recordar, hoy día, hoy día inicia, en el portal de TikTok, también estaba el aviso, hoy inicia nuestro taller, Cire Portal, aplicación práctica, y presentación, 4 y 5 de mayo, incluye pantillas Excel, características del Cire Portal, escenario positivo, aceptar, preliminar, generar, escenario negativo, con cambios, agregar, cambiar, quitar, reemplazo, aplicaciones con compras y ventas, recomendaciones, y tipo, última, óptima aplicación, ¿no? Si deseas mayores informes, puedes coordinar con la señorita Claudia, al número que se indica, para que te dé, informe inicia, hoy día, ¿no? ¿A qué hora inicia? Ah, yo estoy fuera volado de la hora, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, ¿ah? Si estás interesado, en participar en el evento con nosotros, puedes hoy dar mayores informes, hoja informativa, y demás detalles, al número que se indica, hoy día inicia, a este número, si quieres ahí, toma nota, o también, en la pizarra, en que lo voy anotando, ahí están también, los datos de Claudia, para que coordines la encargada, de eventos, muy bien, ok, vamos entonces con esto, Dionisio, entonces, lo primero que me has señalado, sí, lo primero que me has indicado, acá en la hoja, es rojo comparar, ok, yo entiendo que tu contabilidad, está al día, yo entiendo que tú tienes, tu registro de ventas al día, tu registro de compras al día, entonces ya, perfecto, chévere, va ahí, entonces, dentro de tantos botones, ¿por dónde iniciar? Esa es siempre la pregunta del millón, ¿por dónde iniciar? dentro de tantos botones, por lo tanto, la primera parte del proceso, en el CIRE, está vinculada a la propuesta, es lo primero que tengo que ver, propuesta, la administración tributaria, dentro de su resolución, preveyó, preveyó, un botón que se ve acá, que está bloqueado, que se llama comparar, o sea, la administración tributaria, si tú ves la resolución que justifica esto, preveyó, el comparar, preveyó el comparar, pero el botón, finalmente quedó bloqueado, sabías que tú, o sea, tú podías subir tu data, y que el CIRE comparara, pero, la deshabilitaron, lo deshabilitaron, lo deshabilitaron, lo deshabilitaron, entonces, ya queda, la, la, el tema de comparar, por cargo tuyo, por cargo de contribuyente, entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, dentro de, el manejo del CIRE, el primer paso es comparar, obtener la propuesta, con mi contabilidad, y comparar, si tú tienes tu software contable, entonces, tu software contable, tiene que, tener esa opción, comparar, ya, dos, Dionisio, y si yo tengo mi macro, bueno, tu macro que te ayuda a comparar, el problema de Excel, es que solamente, se están concentrando en compras y ventas, disculpen, y caja, y el libro diario, por eso se trabaja con software contable, ya, software contable, si llevan RER, perfecto, pero el resto, son contabilidades, hay que tener mucho cuidado, comparar, primera función, para ver, cuál es el escenario que tú vas a adoptar, nosotros debemos estar preparados, para ver, si todo está bien, chévere, escenario positivo, si está mal, escenario negativo, que es lo que tengo que hacer, agregar, cambiar, reemplazar, esa es la lógica del CIRE, esa es la lógica del CIRE, de esa manera, ya, por eso es que también nosotros, en nuestros eventos, igual lo trabajamos de esa manera, no nos enfocamos tanto en la macro, porque la macro es un cachito, o sea, Dionisio, y la macro, bueno, mira, yo no uso macro, ya, yo uso un software contable, como cualquier contador, usaría, modificaría, en este punto, en un escenario negativo, escenario positivo, no tengo por qué usarlo, ese detalle es importante, bien, ahora, Dionisio, ya, entonces yo quiero comparar, cómo lo hago, cómo lo hago, entonces, para eso, un ratito, por favor, si, la ventana, no, la puedes hacer, extender un poquito, por favor, porque, si, no se, no se logra visualizar, a ver, apoyándonos, ahí, los amigos del equipo técnico, acá, como siempre, ayudándonos, gente de sistemas, que ya aparece contadora, ya, ya me dan consejos contables, a veces también, ahí está, a ver, cómo comparar, se supone que tú tienes tu contabilidad al día, acá, en la parte superior, en ventas, tienes una opción que se llama, exportar, se llama, exportar, ahí está, exportar, o sea, yo puedo exportar, TXT y CSV, un tip, por si no conocías, la versión original de Sire, cuando solo, cuando no existía, eh, el Sire, ah, es solamente R, B, y E, cuando salió el tema de ventas, sabías tú, que en la primera versión de esto, se podía exportar Excel, pero era la primera versión, la primera, la más antigua, pero de ahí, lo quitaron, y solamente le colocaron, TXT y CSV, ¿no? y por qué no le ponen Excel, para esto que lo otro, ¿no? ¿por qué crees? ¿por qué crees que Sunat quitó el Excel de todo esto? ¡Ah, no! es que, a ellos, igual que Dionisio, no les gusta el Excel, no usan Mac, no usan, o un detalle, ¿tú crees por qué? ¿por qué crees que Sunat saca el Excel? ¿y por qué crees que TXT y CSV? porque Sunat, la administración tributaria, su equipo, sabe claramente, que esta información, va a ir a parar, a un software, a tu software contable, y lo va a comparar, pues, para eso es la idea, por eso TXT, si no lo ponen en Excel, la contabilidad no se lleva en Excel, Sunat lo tiene claro, por eso está TXT y CSV, en cualquier de los formatos, tú lo trabajas, para comparar, entonces tú descargas, esto no voy a ir a ese tema, hoy día estamos haciendo tips de ventas, entonces hay, exportas y de ahí comparas, ¿no? Por eso, Dionisio, a propósito, yo te estoy preguntando, ¿qué software contable me recomiendas? A ver, uno que trabaja con el CIR, ¿qué te dicen? Ah, ese que trabaja con el CIR, sí, ese software que trabaja con el CIR, sí, va de maravilla, es lo máximo, funciona muy bien, ok, compara, sí, claro, acá hay una opción que dice comparar, yo lo, cuando, cuando iba a adquirir el software, el software contable, o a lo mejor el software que yo tengo, me dicen que funciona con el CIR, yo le he preguntado, ¿cómo comparo? Es lo primero que tiene que preguntar, ¿cómo subo los archivos? No es la pregunta correcta, la primera pregunta es, ¿cómo comparo? Esa es la primera pregunta, esa es la primera pregunta que tú tienes que tener en cuenta, ¿cómo comparo? ¿ya? Entonces, eso no lo olvides, ¿ya? En tu software está implementado, y dice, no, Dionisio, yo soy, yo soy Excel, bueno, hay macros de Excel que he visto que comparan, ahí tienen su procedimiento, jalando estos archivos, ¿no? que se pueden cipear, bien, ahora, escenario positivo, escenario positivo, como siempre yo les llamo acá, vamos a hacer una suerte, mini resumen, Dionisio, no puedo participar en el taller de ustedes, ¿qué es un mini resumen voy a hacer? ¿ya? Porque hay colegas que a mí dicen, no, no puedo, soy estudiante, ok, ya, perfecto, no quiere decir que los estudiantes no puedan participar en estos eventos, o sea, normal, pero bueno, hay colegas que no pueden, estoy haciendo un mini resumen, ¿ya? el 4 y 5, hoy día, hoy día, inicia a las 6 de la tarde, taller, sirve portal, aplicación práctica y presentación, 100% práctico, ya, te voy a dar tus plantillas de Excel académico, ya, por si acaso, pero yo te recomiendo uso de software, pero igual, te damos los tips, positivo, todos estos términos, no quisiera, vamos hoy día a comentar sobre ventas, vamos a estar hablando de esto, muy bien, nos apoyas compartiendo, ¿ah? Bien, escenario positivo, ¿qué significa? Que cuando yo comparo, resulta que yo coincido con Sunat, coincido, debería, en teoría en ventas, más no en compras, porque tiene otra funcionalidad, en teoría en, 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 en teoría en, en ventas, debería coincidir, debería, pero si varía, bueno, si coincides a Sunat, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu propuesta, ¿qué es lo que haces? Dionisio, está ok, acepto, entonces se convierte en preliminar, y luego, si estás de acuerdo con el preliminar, entonces generas, el registro de ventas e ingreso electrónico, ¿estamos claros con eso? Ya, me dice, perfecto, a ver, tú puedes hacer esto, las veces que desees, n veces, n veces, n veces, o sea, n veces tú puedes aceptar tu propuesta, que se convierta en preliminar, lo puedes hacer n veces, no hay problema, el problema, es que, cuando tú generes un libro, recuerda que solamente se puede generar una sola vez, ya, cuando hablamos nosotros de generación de re y b, solamente lo podemos hacer una sola vez, nada más, ya, de, de inicio, generé el libro, una sola vez, en el play también se genera el libro, la anotación en el libro, se puede hacer una sola vez, nada más, ya, entonces, mucho cuidado con eso, con los colegas que hacen pruebas, ya, entonces, ¿cómo iría? Acá, si estoy de acuerdo, voy al botón verde, en la parte de abajo, voy a, se logra ver, si no, el botón verde, acepto propuesta, ya, y se convierte en preliminar, a ver, vamos a ver, acepto propuesta, estamos, creo que este, este que está, que este, con este caso he hecho tantas clases, que ya, tanta, regado el caso, a ver, acá está, ahí está, ahí está, ya, ventas, ahí está, ya, entonces, ya, ya, ¿qué pasó? hice, acepté la propuesta, se convió en preliminar, acá veo el preliminar, ahí está mi preliminar, regreso, y si deseara, yo podría generar el libro, ¿sí? pero, sean muy cuidadosos colegas, si usted, ya vio el preliminar, y quiere generar el libro, una vez que genere el libro, ya no hay marcha atrás, no hay de que me equivoqué, se me chispoteó, se fue, por favor, ahí ya más bien, tendríamos que trabajar con, ajustes, ¿ya? que ese es otro tema, ¿por qué Dionisio, no están trabajando ustedes ajustes? no estoy trabajando todavía ajustes, nosotros, particularmente, ¿por qué todavía el sistema, no lo vemos operativo al 100%, estamos pendiente a agosto, una vez que ya esté en el masivo, yo creo que ya se va a poder trabajar, este tema, ya se va a poder trabajar este tema, no era Julio, me parece, Julio, Julio, propuesta, ya está, ¿listo? entonces, hay que tener en consideración eso, ¿ok? y Dionisio, si yo no estoy de acuerdo, depende de lo que no estás de acuerdo, depende de lo que no estás de acuerdo, a lo mejor, lo tuyo, es simplemente agregar, pero sabes, solamente se puede agregar, comprobantes de pago físicos, que nosotros sabemos, que se llama, en contingencia, o concurrencia, por eso, para un óptimo uso del CIRE, estimado amigo, estimada amiga, para un óptimo uso del CIRE, ¿qué es lo que tengo que tener de base? comprobantes electrónicos, si yo, quiero mandarme de frente con el CIRE, no manejo comprobantes electrónicos, más o menos, regularmente, no manejo, el tema de procesos contales, lógico, por eso es que muchos piensan, que el CIRE es subir, 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 no es así, no es así, ya, por ejemplo, yo le pregunto, ¿por qué no agregas, no complementas, tienes claro esta opción de agregar, esta de acá, ah, acá Dionisio, si le falta lo completo, solo funciona para el físico, nada más, ah, y Dionisio, quiero agregarle una nota de crédito, nota de débito, ah, entonces ya no, si no te funciona agregar, entonces de frente, vas a tener que reemplazar, ya, entonces, la opción reemplazo, la opción reemplazo, ¿no? y la opción reemplazo, es muy potente, es el último recurso, la opción de reemplazo, ¿qué te permite? a ver, evaluación, Dionisio, yo ya llevo un curso del CIRE, con el, con el tiburón del, del macro, con el CIRE, ya lo llevo, a ver, a ver, a ver, cuando tú tienes la opción reemplazo, ¿qué posibilidades tienes? a ver, ¿qué posibilidades tienes? agregar, quitar, cambiar datos, otra vez, agregar, o sea, agregar operaciones, quitar operaciones, y cambiar datos, ¿ya? Interesante esa opción, entonces, por eso el reemplazo es clave, pero como tú verás, el reemplazo implica, jalar una estructura, un archivo, ¿no? Entonces, aclaro, pero yo inicio, con la macro Excel, ya lo tengo, ya de ahí nomás lo subo, amiguito, pero la macro Excel, eso está con tu contabilidad, sí, sí, sí está, ¿estás seguro? y si al momento de importar a la macro, se te fue una venta, una compra, yo qué sé, es mejor trabajar con un software contable, los software contable, yo estoy más que seguro, tú digitas tus ventas, y el software te dice, genera archivo de reemplazo, y tienes el archivo de reemplazo, lo reemplazas, y sigues con tu vida, pero cuando tú reemplaces, es porque tú tienes la certeza, y seguridad, de lo que estás enviando a su NAT, ese es el detalle, ¿ya? ese es el detalle, y tengo que tener esa certeza y seguridad, no es de que, porque hay colegas que de pronto reemplazan, y están preocupados, ¿no? que están estresados, ¿qué? ¿qué pasa colega? estoy reemplazado, pero estoy nervioso, ¿lo reemplazo o no lo reemplazo? mi amigo, amiga, tú estás reemplazando porque tú tienes la seguridad, de lo que tú estás haciendo está bien, tú tienes la seguridad, de lo que tú estás haciendo está bien, ¿ya? con esa seguridad, tú estás reemplazando, ¿sí o no? este, no, es que he reemplazado, pero la duda, no, tienes que tener seguridad, porque si no tienes seguridad, seguridad, simplemente te quedas con lo que estás, con la propuesta, la propuesta puede estar equivocada, ¿quién les dijo? ese es otro detalle con la administración tributaria, muchos colegas, piensan que el hecho de que, ya es una, nos lance la propuesta, oh, la propuesta es lo máximo, la propuesta está bien, la propuesta, Dionisio, mi contabilidad está mal, porque yo no cuadro con la propuesta, mira, es una propuesta, a todos los contribuyentes, y tú sabes que usualmente, puede que genere algún tipo de error, puede que haya algún tipo de diferencias, entonces hay que ser muy cuidadosos con ello, entonces, volviendo a nuestro esquema, volviendo a nuestro esquema, tú estás al tanto de cómo funciona el Cire Ventas, sabes qué herramientas tienes que ver, qué elementos, cuál es la función de arranque, lo que hemos visto el día de hoy, y cómo llegamos a dos escenarios, ese detalle, interioriza el funcionamiento del sistema en tu cabecita, si tú has interiorizado, el funcionamiento del sistema en tu cabecita, fácilmente vas a poder trabajar, el resto de situaciones, estoy más que seguro, que lo vas a poder trabajar fácilmente, pero si tú piensas que simplemente es subir un archivo, ya así tipo play, estamos totalmente equivocados, así, equivocados, equivocadísimos, ya, entonces hay que ser muy huesos con ello, muy bien, estimados amigos, estimadas amigas, espero que, en la sesión de hoy, haya sido de utilidad para todos ustedes, si desean visualizarla, ustedes saben que en YouTube, perdón, en TikTok, no hay una plataforma de guarda de videos, pero lo ubican, este video, en YouTube, más tarde, apenas lo tengan en disponible, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nos ubican en YouTube, como CPC Inicio Canagua, y si nos sigues también en TikTok, ya sabes que, también tenemos videos en formato de TikTok, ahí vas viendo en formato cortito, algunos tips, situaciones, recomendaciones, que tenemos sobre diferentes temas, ya, todo nuestro material, está en YouTube, más de dos mil videos, creo que tenemos la plataforma más grande, a nivel nacional, en videos en contabilidad, ah, pero no lo revisamos, no, es que no hay tiempo, y los videos son largos, lamentablemente, de antemano le digo, los videos en YouTube son largos, ya, le hemos bajado a media hora, porque antes eran una hora, pero por qué, porque hay mucho que hablar en contabilidad, contabilidad es una profesión, contabilidad es una profesión, estamos, no es cierto, no es algo que, lo automatizo, ya lo saco en la macro, ya está, no, cada cosa, cada situación, tiene un porqué, tiene una razón de ser, eso es muy importante, eso es muy importante, que tengamos en cuenta, entendamos el sistema, entendamos el CIRE, comprendamos el funcionamiento de comprobante electrónico, eso es lo primero, una vez que tenemos en cuenta eso, la funcionalidad es lo de menos, eso se los digo por experiencia, ¿ya? Muy bien colegas, un gusto haber volvido a compartir con todos ustedes, si quieren volverlo a ver esta sesión, y las veces que desean, en YouTube lo estamos, lo estamos publicando, ¿ok? Muchas gracias por su atención, y no se olviden, si desean participar, todavía están inscripciones abiertas, este 4, 4 y 5 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, inicia el evento, sirve portal, aplicación práctica, y presentación, pueden solicitar mayores informes, a la señorita Claudia, al número que se indica, ahí está el número que se indica, ok, muchas gracias por su atención,